A raíz del video subido a las redes sociales el pasado martes, en donde la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, aparece con el mismo estilo del ex monarca español, Juan Carlos I, criticando al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien aseguró que Chile mantiene una base militar a 15 kilómetros del río Silala. La alcaldesa antofagastina utiliza la frase, ¿por qué no te callas?, dichos que generaron molestias en las mismas autoridades del país. Las críticas han traspasado las fronteras, y es que fueron las mismas autoridades bolivianas las que le respondieron a la alcaldesa antofagastina, siendo el más duro el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, quien dijo en un medio de su país que la jefa comunal cree que está viviendo en el siglo XIX. En tanto, el ministro boliviano de Defensa, Reimi Ferreira, anunció una protesta formal ante Chile y calificó de payasa a la alcaldesa de Antofagasta, quien mandó a callar al presidente Evo Morales, por instrumentalizar la relación con nuestro país. La respuesta a los dichos de las autoridades del país altiplánico no se dejó esperar por parte de la alcaldesa de Antofagasta, la cual respondió que no le extraña la reacción del ministro, comparándola como una postura chavista, machista y cobarde. Además, agregó que le hubiese gustado que el mismo presidente le hubiera respondido. Es de esperar que este conflicto se solucione a la brevedad y que sean los entes pertinentes los encargados de intermediar por soluciones pacíficas por el bien de ambos pueblos, considerando que en estos dos países viven compatriotas que contribuyen al desarrollo de la zona. ¡Gracias!